Creo que el personaje que más cuentos tiene es el zorro. Siempre está ahí. Es el primero que viene a la memoria. Cuando pedimos al menos en la parte del altiplano, contame pues cuentos, ¿qué cuentos te voy a contar? Pues no sé nada. Después de muchos, tal vez algo del zorro. Ah, sí, pues que el zorro aquí, que el zorro allá. Y entonces aparecen muchos cuentos. Yo justamente en la primera experiencia que tuve de recopilación ya me di cuenta de que el zorro era muy popular. Y bueno, ya lo he venido como siguiendo, digamos. Y en todos esos pueblos aymaras paseños hemos recogido cualquier cantidad de cuentos del zorro en los que el zorro siempre termina mal. Muy hablador en aymaras, para la giljata. Y lo que es general es que se cree que la aparición del zorro cerca de tu casa es malagüero. Si aparece el zorro en tu casa, te va a pasar algo malo. Así que tienes que tomar las precauciones. Si estás yendo por la calle y se cruza un zorro, mejor te vuelves a tu casa y etcétera, ¿no? Pero hay otra línea que es muy, muy valiosa, me parece. Y es el hecho de que es el zorro como muy mimado, muy querido por la gente de Orur. Y es justamente a partir de un mito que dice, no voy a contar el mito, pero en el mito estaba, estaba el, no sé siquiera que le cuente, pero en el mito Zahama justamente estaba perdiendo contra Zabaya. Zahama es el cerro más importante del pueblo, de la zona. Es el cerro más alto de Bolivia también. Es el cerro del que se enorgullece más la gente. Y es el cerro según la tradición oral, según todo lo que yo puedo recoger. Zahama es el centro ceremonial de los llameros, ¿no? Ahí acudían antiguamente y dicen que todavía van los argentinos, los criadores de llama. Se reunían ahí y ahí se hacían las grandes ceremonias. Entonces Zahama es pues el padre, el proveedor de las llamas, el más importante y etcétera. Entonces sucede que en una ocasión, según un mito, estaba en una pelea con Zahama por una chica, ¿no? Por una mujer. Y cuando ya estaba perdiéndose Zahama completamente, socavado ya por los tujos que Zahama le había enviado a Zahama, Zahama pide auxilio, ¿no? Y también hay ciertas cosas que llaman la atención. Aquí en La Paz, para nosotros, Illimani es la chachilla, ¿no? Es el abuelo principal, el más respetable, es el abuelo. Pero para los orureños había sido… Illimani, el cerro Illimani había sido mujer, la hermana de Zahama. Y Zahama había pedido, dice, a su hermana Illimani ayuda. Y le había dicho al zorro, anda, avísale a mi hermana que estoy en peligro, ¿no? Ya están por… ya me voy a desplomar. Entonces había venido el zorro y su hermana Illimani le había dado una… como una cañita, dice, parece una caña o casi, pero chiquitita, ¿no? Que le había puesto ahí algo y le había puesto aquí en la oreja del zorro. Y le había dicho, no vas a… no vas a mirar eso, anda y le vas a dar eso a mi hermano. Con eso se va a salvar. Y el zorro iba, iba, dice, decía, pero, pero, ¿qué es? ¿Qué será, no? Y seguía. Quería sacar, ¿no? Hasta que en Patacamaya ya le vence la curiosidad y saca y destapa y salen así como moscas, dice, ¿no? Como moscas salen unas sombras así negras que se van hacia Zahama. Y es… y en Zahama cae una tormenta que acaba con los… con los tujos que estaban socavando a Zahama. Y Zahama se salva gracias a esa… a esa tormenta, gracias a… a eso que había traído el zorro. Entonces en… 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 en Oruro lo… lo consideran al zorro como el portador de la lluvia, que es tan importante, ¿no? En el altiplano. Y además el salvador de Zahama. Gracias al Zahama se ha salvado el zorro. Y entonces el mismo Zahama le había dicho, ay zorrito, me has salvado, ahora tú tranquilo nomás te vas a llevar cualquier cría de llamas, ¿no? No, no me… no hay ningún problema, tú tienes el derecho de llevar. Y por eso, mientras aquí en el altiplano dice, ay, este zorro maldito que se lleva la cría de las llamas, de las ovejas, en allá la gente no se hace problema, dice, tiene derecho el zorro, ¿no? Se lo ha ganado. Inclusive le habían sabido hacer un ritual al zorro. Hemos visto… estábamos de pasada, es que nosotros siempre vamos así volando, porque tenemos ya… hemos contratado la movilidad, vamos a ir a este pueblo hasta las 12, de las 12, hasta las 4, al otro y etcétera. No podíamos quedarnos, pero el zorro estaba bien adornado con… con… con lanitas de color y tenía unas hierbas y no sé qué cosas a su alrededor. Y le iban a hacer un ritual de agradecimiento al zorro. ¿Por qué? Porque es el salvador de esa jama y es el portador de la lluvia. Gracias.